Ya no eres de los nuestros. Son dos personajes que se conocieron desde chicos, que nacieron en el mismo barrio, y sus vidas se fueron para dos caminos totalmente distintos. Es que somos un país muy clasista. Pensé que venía por las mesas. Ay, perdóname, por favor. Un humor negro. ¿Me vas a venir a llegar a con ti? ¿Cómo que yo sé qué? Ácido. No soy elegante, así como para tu oficina. Es un texto poderosísimo, es un autor fantástico. ¿De qué se trata eso de ser una buena persona?